En este recurso hemos creado un playlist que recorre la historia del cine estadounidense incidiendo en algunas películas que presentan un contenido racista o reforzador de estereotipos con las minorías étnicas. Puede también acceder a un video tutorial donde se explica cómo hacer playlists como este. Gracias por ver el video.